¿Alguna vez jugaste un juego que podía darte toda la libertad del mundo solo para limitarte a hacer las cosas de una manera? Parece que tienes opciones, pero en realidad hay una manera muy específica de llegar. ¿Te gusta eso? A mí no. Pero me imagino que pasa porque los desarrolladores tienen miedo de que te pierdas y ya no sepas qué hacer. Entiendo. Si tu juego es para un público casual, como niños, es importante asegurarte de que sepan qué está pasando. Pero al menos los juegos hardcore no tienen miedo de que te pierdas, ¿verdad? Incontables juegos hardcore han sido simplificados demasiado. Y no es buena simplificación de quitar cosas innecesarias, no, no, no. Es la de hacer todo mucho más lento y aburrido. Hacerlo más tonto. Y no entiendo por qué lo hacen si varios de los juegos más exitosos como GTA, Minecraft o hasta Fortnite y Roblox te dejan ir y hacer lo que quieras. Esto no es nuevo. Juegos como Super Metroid, Mario 64 y Dark Souls te permiten romper el orden del juego si tienes la habilidad suficiente. Este es el tipo de diseño del que estoy hablando. Hablando de Dark Souls, el juego perfecto de lo que estoy hablando era el Dark Souls antes de Demon's Souls. Era el juego difícil, sangriento, oscuro, con los jefes que te aniquilaban, con zonas interconectadas, en una época en la que From Software estaba siendo el octavo, noveno y décimo Armored Core. Y ese juego es... Ninja Gaiden. Te voy a mostrar por qué es obvio que el juego iba a ser open world o abierto y también como un simple rediseño a cuatro puertas lo haría posible. Para empezar, cuando abres el juego tienes que escoger una dificultad. Por suerte, la versión más nueva, el Master Collection, tiene fácil desbloqueado desde el inicio. Difícil desbloquea muy difícil y muy difícil desbloquea Master Ninja. Desde aquí ya podemos empezar a abrir el juego. En mi rediseño, al que voy a llamar... Ninja Gaiden Sigma Black, vienen todas las dificultades desbloqueadas desde un inicio, con un nuevo modo Remix a la misma dificultad de Master. Y funciona así. El capítulo 1 al 3 es lineal, está bien, es el tutorial. Varios juegos hacen eso, como el Zelda Bredo y el Tirso, antes de abrirse por completo. Matas a todos los estudiantes de este sujeto, este otro sujeto quema tu aldea, así que te infiltras en este dirigible para irlo a buscar a la ciudad de los demonios. Es en el capítulo 4 donde están los cuatro cambios que te mencioné, aunque en mi versión no habría capítulos. Después de destruir el dirigible, llegas a la ciudad donde se abre el juego. Bajas por aquí y te encuentras una fuente que ya no funciona. Este es el primer cambio. Esta fuente es un teletransportador, que debería funcionar desde el principio. En un momento explico cómo sería el progreso del juego con todos los cambios. Como no funciona, sigues por el único camino hasta la puerta de la zona militar, la cual tampoco puedes abrir. Así que sigues hasta esta puerta con una marca de calavera. Para abrir la zona militar, tienes que pasar por la puerta de calavera. Así que este es el segundo cambio, es abrir esta puerta desde el inicio. Dato rápido, en la versión Black, esta era una reja de metal que Ryu podía asaltar fácilmente. Supongo que se dieron cuenta y lo cambiaron. Sigues por aquí y te topas una puerta con el sello del Lili. Así que necesitas esa llave para pasar. El tercer cambio es hacer que esta puerta esté abierta. Después pasas por aquí. Atrás de esta puerta están las luces que se veían a lo lejos. Esta es la ruta normal. Solo que para abrir esta puerta, tienes que rodear por acá, donde hay otra puerta junto a un puente, que también está bloqueada. Este es el cuarto cambio. Abrir la puerta del puente. Ok, terminas de rodear, abres la puerta, obtienes la llave del Lili y conoces a Rachel. Como puedes ver, el capítulo 4 no es más que un GIGA foreshadowing, hypeando las otras zonas a las que vas a ir. Durante el resto del juego, tienes que ir juntando 5 estatuas, las cuales vas a ir poniendo en este lugar para poder pelear con el jefe final. Y convenientemente, no hay forma de que te las pases. Esto es importante. Si conectamos todos los mapas, se vería así. Y el nivel del agua iría por aquí. Esta línea verde es el camino del juego normal. Y aquí están las estatuas en círculos rojos. Para cuando llegas al lugar donde tienes que poner las estatuas, ya las tienes todas. Fácil, ¿no? Ahora, si estas cuatro puertas estuvieran abiertas desde el inicio, uuuy, podrías ir a cualquiera de las estatuas en casi cualquier orden, de la siguiente manera. ¿Ves? Simple. Este es el rediseño. Vas a preguntarme si el juego originalmente iba a ser así, pero decidieron volverlo lineal y en Sigma lo volvieron aún más lineal, quitando y tapando caminos. Así que decidí preguntarle al Team Ninja original, pero no los pude contactar. Así que estoy haciendo este video con subtítulos japoneses. A partir de aquí voy a ir Turbo Nerd con los detalles. Así que si no has jugado en Ninja Gaiden, dale una oportunidad. Y cuando vuelvas, atrévete a decirme que no sería mejor si tuviera el modo Remix. Bueno, si abrimos todos los caminos, hay que aprovechar y abrir el resto de las cosas de una vez. Estoy hablando de las alcantarillas después de la zona militar, pero sin encerrarte. También podemos abrir los túneles del acueducto, que conectan con la cueva de hielo y la de fuego, por si quieres entrar ahí desde antes. Pero no se tendrán hasta agarrar la estatua, o tener los escuelos. Y esta es la idea ridícula, pero ¿y si pudieras saltar al agua desde los puentes? El mapa se conecta. Solo habría que expandir el nivel un poco más a la izquierda, saliendo de los acueductos. Claro que se debería poder regresar por aquí mismo, porque en este momento no puedes abrir las puertas de los acueductos de reversa. Ya no está la grieta porque no has derribado al dinosaurio abajo de la iglesia. Todos estos cambios serían extra. Volvamos a los cuatro que dije. Empezando con la zona militar. Si pudieras entrar desde el inicio, el nivel sería exactamente igual. Aunque todo el juego sería de noche, para no programar cambios de día. De hecho, en esta zona no hay estatua. Así que se volvería a nivel opcional. Pero sí podrían tapar algunas puertas después de matar a la hermana de Rage. Ahora el portal. Si pudieras entrar desde el inicio, serías teletransportado de regreso a la aldea. Lo cual no es ningún problema, considerando que ya estuviste ahí. Eso sí, estaría desactivado la primera vez que pases en el capítulo 2. ¿O no? La segunda vez que vas, pasa la cutscene donde le pones la piedra a la espada. Pero esto solo pasa porque Muramasa, el de la tienda, te dice que se puede poner la piedra. Entonces solo hacemos que te diga lo de la piedra hasta que consigas una estatua o dos. El portal de la aldea te llevaría a las cavernas y el de la caverna a la pelea con Ryusombi. Incluso si lo vences, no habría nada fuera de la pirámide hasta que mates a Doku y a Alma. Ahora, si pudieras cruzar este puente desde el inicio, no podrías entrar al laberinto de reversa y faltarían las estatuas por el jefe final. Pero si vas directo con Doku, sin conocer a Rachel, simplemente ya no sale la cutscene donde la conoces, donde se la come el tentáculo y el capítulo donde la captura. Así es. Para hacer que esto funcione, hay que sacrificar varias cutscenes y los capítulos de Rachel. Pero nada más. De pasada vamos a hacer que los portales de retos estén abiertos desde el principio. Todos los objetos en la tienda y los escarabajos en lugares a los que sí podamos volver. Porque hay tres en el dirigible que explota y otros en la zona militar. Incluso podríamos tener a los enemigos de todas las dificultades para ir escalándolos cada que consigues una estatua. Para hacer esto realidad, hay que tener un mod y qué mejor momento que ahora que ya hay versión de Steam. Mods más complejos se han hecho como Daughters of Ash y Sinders. Y si con el tiempo mis juegos o mi curso en la descripción tienen éxito, lo haré yo mismo.